Para que tengas el dato, fíjense, una firma minera canadiense que se llama Lucara Diamond Corporation dio a conocer hace unas cuantas horas el hallazgo de un diamante blanco de 998 quilates, una piedra preciosa que es una de las cinco más grandes que se hayan jamás descubierto en la historia. La compañía destacó que esta roca deberá ser dividida en varias partes para procesarla y transformarla en gemas pulidas. El diamante fue encontrado en Botswana, en una mina que se llama Karowe de Lucara, misma que ha cobrado fama mundial por grandes dimensiones de piezas que han sido encontradas ahí. Otros hallazgos hechos en la mina han sido el diamante Lesedi Laroma, de 1,109 quilates vendido en 53 millones de dólares, y el Constellation, otro diamante de 813 quilates que llegó hasta los 63 millones de dólares para que tengas el dato. Por cierto, compañía minera canadiense en Botswana.